¿No has analizado nunca al Kipchoge? O sea, ¿te has puesto a ver si es humano? Pues es humano. No recuerdo de cuánto es su estructura osea, pero sí, o sea... Para empezar, es delgado, pues es de Kenia. Ajá, sí. Lo platicé ahí con el juguard y también salió a la conversación de que ese bato no es humano. Por alguna razón. Sí, o sea, él es leyenda actualmente. O sea, trae unos tiempos... Por un tierrero le dejó a todos. Sí, a todos. A todos. Y esto, por eso te digo que no te lo has puesto a analizar. Tiene la genética adecuada y el entrenamiento adecuado. Con el deporte adecuado. O sea, es lo que tiene. O sea, deporte adecuado, genética adecuada, entrenamiento adecuado. Entonces, o sea, no le estoy quedando mérito, pero él básicamente, pues, nació para correr, ¿no? O sea, porque nació en el lugar adecuado. Pues, o sea... ¿Por qué en el lugar adecuado? Eh, por la... La mayoría de los... De los campeones de maratón, no sé si te has puesto a investigar, son de Kenia. O sea, hay una característica genética que de ese lugar en específico han salido la mayoría de los campeones, pues. Por eso le decías que lo querías dejar como keniano al... Siempre me digo, no quiere jugar, déjate, por favor. Vas a correr más rápido. O sea, qué loco que... Y luego, aparte, pues, las condiciones, ¿no? Es como que... Naces ahí, hay dificultades de conseguir cosas. Sí. Y lo más... O sea, lo que tienes más a la mano es... Y no recuerdo que a qué altura el nivel del mar están... Creo que están mucho más... Mucho más altos que la mayoría. No sé. No recuerdo en cuánto, pero que eso también te puede ayudar, pues. O sea, pero te digo, es una región en específico. Por ejemplo, los campeones... O muchos campeones de 100 metros planos, 200 metros planos, son de Jamaica. ¿Por qué? O sea, Usain Bolt y... Ah, eso fue el nombre de los demás. Que han sido campeones olímpicos, han sido de Jamaica. O sea, también hay un factor genético ahí, pues. Pero no del lugar, sino genético del... Del... De esa región. De esa región, ajá. O sea, a lo mejor, no sé si sus fibras rápidas son más grandes que el promedio, etcétera, pero hay algún componente genético en esa región, pues, que ayudó para ese deporte. ¿Y en México qué hay? Pues aquí somos muy buenos para los deportes de combate. O sea, si te fijas, pues Mochis, ¿cuántos boxeadores campeones hay? Hay un chorro. Mundiales. Y es una ciudad bien pequeña. O sea, no me puse a... No te puedo decir, ay, existe este gen aquí, los Mochis, que hacen que sean mejores boxeadores. Pero, pues, se ha visto que es una ciudad muy pequeña y que están muchos boxeadores mundiales aquí. O sea, tenemos... Qué curioso. Sí, que es muy curioso eso, eh. Sí. O sea, porque son zonas como que muy específicas y muy pequeñas, eh. Ajá. Y varios. Y varios. Ajá. Si fuera uno, pues es como que, pues... Ajá. Pero, pues, estamos hablando de... De varios. Ajá. Ahí se hace bien surrealista. De repente te encuentras a campeones mundiales, te encuentras youtubers con 500 mil seguidores y es como... ¿De dónde, pues? Sí, pues, y ya, digo, y si no vamos a las olimpiadas, o sea, 100 y 200 metros planos, muchísimos son... Son de Jamaica. Y maratonistas, muchísimos son de Kenia. Y maratonistas,